Calanchoe es un género con alrededor de 125 especies, de las cuales 25 son utilizadas en la medicina tradicional. La calanchoe, conocida como madre de miles, es mundialmente apreciada por su atractiva apariencia y sus poderosas propiedades medicinales. Entre ellas, destaca su potente capacidad antioxidante y su efectividad en la supresión de la resistencia a múltiples drogas, una de las principales razones del fracaso en el tratamiento del cáncer. El consumo de esta planta ha demostrado ayudar en la potenciación y efectividad de los tratamientos contra el cáncer, ayudando a ralentizar o evitar la metástasis. El calanchoe medicinal es una planta rica en catalasa, una enzima que protege a las células y que interviene en la producción de oxígeno. Al final de este video, te mostraré otras variedades del calanchoe medicinal. Las hojas crudas de la madre de miles son añadidas en jugos verdes, ensaladas, tinturas y otras preparaciones. En la medicina tradicional, es común machacar las hojas y dejarlas en agua por una hora antes de consumir el extracto. Su consumo no debe superar los 30 gramos diarios. El consumo de esta planta no es apto para mujeres embarazadas ni pacientes con cardiopatía. Hasta ahora, no existen reportes en la literatura científica que describan las cantidades de planta o dosis para usos etnomedicinales. Antes de continuar, queremos saber si tienes un testimonio acerca del uso de esta planta. Si es así, puedes dejarlo en los comentarios y así ayudar a miles de personas. Formas de uso tradicional del calanchoe medicinal. Debido a la capacidad antimicrobial de la planta, también es un tratamiento efectivo para las infecciones por bacterias, como la E. coli y otras cepas bacterianas. Las hojas machacadas y aplicadas en compresas también son utilizadas para reducir la inflamación y calmar los dolores. El extracto de la planta también es utilizado como ingrediente en productos anti-edad y en tratamientos para el crecimiento del cabello. Presta atención, estas son otras variedades del calanchoe medicinal. Si conoces otros usos y beneficios atribuidos a esta planta, puedes dejar tu aporte en los comentarios. Aquí compartimos sabiduría ancestral. Dale like, guarda y comparte este video. Gracias, gracias, gracias.